Estamos aquí en MAFID, en el Festival de Málaga, donde informamos a las empresas audiovisuales, especialmente a las productoras, las líneas de ayudas que tenemos actualmente en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que son las ayudas que gestiona la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Las personas que vienen aquí vienen con citas concertadas, se sientan con nuestras compañeras y les informan, no solamente de las ayudas existentes, sino cómo solicitarlas, cómo es el proceso que tienen que llevar a cabo y también cómo es el método de justificación de esas ayudas. De tal manera que en este espacio hay prácticamente un circuito completo, desde la idea de la película hasta la justificación de la película, una vez que ya está rodada y depositada en la Filmoteca de Andalucía. Estamos explicando estas tres líneas de ayudas que tenemos, a largometraje, a documental y a corto, y también estamos informando de las futuras ayudas al desarrollo que saldrán en Boja próximamente. Gracias. 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 Gracias.